Nosotros respetamos muchísimo y evaluamos altamente las actitudes revolucionarias y valientes que respaldan nuestra lucha contra el imperialismo de Estados Unidos e Israel contra el pueblo palestino y libaneses. Es asombroso que el presidente Chávez tome una decisión valiente como esta mientras países árabes no lo han hecho. Es un ejemplo para todos los revolucionarios lo que ha hecho el presidente Chávez y es una lección de la cual tienen que aprender muchos líderes mundiales en defensa de los pueblos oprimidos, esclavizados y humildes del mundo. Muy bien, esas eran las declaraciones del vicepresidente del Buró Político de Hezbollah, una entrevista exclusiva que ha concedido a Telesur. La última noticia que podemos entregar desde el Líbano se conoce información sobre un nuevo ataque de Israel, esta vez al este, en la provincia de Hermel, cerca a la frontera con Siria, unos 10 kilómetros de la frontera con Siria. De acuerdo con la información, las fuerzas militares israelíes atacaron una granja donde se encontraban por lo menos 40 campesinos, aún no se conoce cifras sobre el número de muertos y el número de heridos. Es toda la información que se produce a esta hora aquí en el Líbano, nos despedimos con la información en el Medio Oriente. Este es el enviado especial de Telesur Noticias, William Parra. Adelante ustedes en Caracas.